Buenas noches, toda la verdad está en el aire a través de Luna TV, canal 53. Yo soy Tony Rodríguez y comparto con ustedes esta hora y formo parte orgullosamente de esta gran familia. No quiero pasar por alto la anécdota que me ha hecho un amigo, una anécdota que importa mucho. Atención maestros, atención estudiantes, atención a padres de familia, atención a la sociedad dominicana que debe dolerse por lo que es su patrimonio, por lo que es la cuenta de todo el pueblo dominicano. Bueno, la anécdota que me ha hecho el amigo habla de un incidente en una escuela en Nigeria. Me estoy yendo lejos. Es un niño de 10 años que llega a la escuela 5 minutos tarde de la hora de iniciar la clase. Y entonces el maestro lo llama, le pasa la tiza, lo pone frente al pizarrón y le dice, escriba ahí cuánto está perdiendo su país por 5 minutos de retraso en la clase. Estamos hablando de un aula que probablemente pudiera tener 30 o 40 estudiantes. Estamos hablando de uno de los países más pobres del planeta. Y estamos hablando de un niñito de 10 años. O sea, ¿qué puede escribir en la pizarra un niño de 10 años? ¿De cuánto pierde su país por él haber llegado 5 minutos tarde a una clase? Bueno, pues, cuando la educación pierde, pierde un pueblo completo, la oportunidad de progresar. Cuando la educación pierde, pierde la sociedad la oportunidad de generar puestos de trabajo. Cuando la educación pierde, gana el narcotráfico, gana la delincuencia, gana la criminalidad. Cuando la educación pierde, gana espacio la mendicidad, la prostitución, la degeneración y la descomposición de la sociedad. Y estoy hablando de 5 minutos y estoy hablando de un solo estudiante que ha llegado tarde a la clase. Cuando me refiero a los profesores, cuando se pierde un día de clases en este país, sea por una fiesta de los cooperativistas maestros, sea por una asamblea o una reunión de la asociación de profesores. Cuando un día de 8 horas de clases se pierde, multiplíquelo por 130 mil maestros que ese día dejaron a los niños sin escuela. No hubo un robot para sustituir al maestro. No hubo una clase virtual diferida. No, no, se ha perdido un día de clase. Se han perdido 8 horas de clases que afectan a una comunidad de casi 3 millones de estudiantes. 130 mil maestros que están cobrando ese día como si lo hubiesen trabajado. Y hay 2.8 millones de estudiantes que han perdido ese día el pan de la educación. ¿Cuánto es eso, señor ministro? Utilice las matemáticas ahí para ver cuánto el país pierde por un solo día sin educación. ¿Y cuánto eso significa en materia de niños que abandonan la escuela? Señores, cuando un niño deja de asistir un día a la escuela, hay que ver dónde está. ¿Qué camino habrá andado? ¿O cuántas niñas pudieron haberse embarazado ese día? ¿O cuántos niños decidieron entrar al mundo de las drogas? ¿O cuántos pasaron a ser delíber en un colmado? ¿Cuántos ese día perdieron la oportunidad mañana de ser profesionales? ¿Y cuánto pierde el país en cuanto a lo que significa el aporte de la educación a la producción, al progreso nacional, al bienestar general de la sociedad? No voy a abundar mucho sobre esto, pero agradezco al amigo que me ha hecho parte de esta anécdota de cuánto se pierde cuando un día de clases lo pierde la comunidad educativa completa. Pero he venido a hablarles al inicio del programa de una noticia buena, positiva, porque se ha puesto de acuerdo el cuerpo tridimensional que constituye el llamado Comité Nacional de Salarios. Es un órgano tripartito que establece el Código de Trabajo de la República Dominicana, Ley 1692, que le da una parte al sector trabajador, una parte al sector empresarial y una parte al Estado representado en el Ministerio de Trabajo. El empresario ha entendido la necesidad de quitarle un poquito de esa situación estrecha que vive el trabajador en tiempos de inflación, o que no se juegue con el tema de que inflación después del aumento salarial, porque entonces ahí pierde más el país. O sea, esta vez la clase trabajadora que menos gana, gana la oportunidad de estrechar en un 19% su situación de estrechez. Pero esto debe generalizarse. La sugerencia que hacemos es que no se hable de un aumento parcial del salario, y que solo toque a una parte del sector trabajador. Este aumento, que aunque es bueno, aunque ha de generar bienestar o menos estrechez, debe ser abierto a todo el sector privado y también al sector público. Ojo, los que trabajan en el sector público, no solo los policías, no solo los maestros, hay que pensar en todo el cuerpo social que se dedica al trabajo en este país. Porque el trabajo enaltece a la patria. Un trabajador es un ente productivo. Le está dando beneficios al Estado. Le está dando beneficios a la producción nacional. Le está dando beneficios a la familia, al barrio, a la comunidad, a los pequeños agentes de comercio. Señores, cuando en un barrio, digamos una comunidad que tiene empleadas a 2.000 personas, hay 2.000 salarios que entran a esa comunidad, que circulan en torno al colmado, en torno al barcito, al salón de belleza, en torno al taller de herrería, en torno a la ferretería. O sea, todas las unidades productivas que hay en el sector con esas 2.000 personas que trabajan y cobran los viernes o quincenal o mensual, mueven la economía de esa comunidad pequeña. Piensen ustedes en una gran comunidad nacional que trabaja. ¿Cuántos trabajadores? ¿Cuántos técnicos? ¿Cuántos empresarios? ¿Cuántos profesionales tenemos acá? Y aunque hay una tasa de desempleo que se mantiene, que aunque hay una comunidad nini que ha decidido ni estudiar ni trabajar, que aunque hay una parte que busca la producción reflejada en actos ilícitos, actos delincuenciales, pero cuánta dignidad hay en el hombre y la mujer que trabaja. O sea, quiero saludar esta iniciativa de estar de acuerdo del Comité Nacional de Salarios que al menos ha reconocido parcialmente desestrechar la situación de miles y miles de trabajadores dominicanos. Y ojalá esto sirva para replicarse en todo el sector trabajador, tanto público como privado. Y lo dejo hasta ahí. La verdad que esta es una de las iniciativas del sector público, del gobierno, de la salud, que toca una de las fibras sensibles de la sociedad. ¿Cuánto abandono hay hacia los enfermos mentales, hacia aquellas personas que por una situación de vida están privados de lo que es la racionalidad? De ver el espectro normal del medio social y de actuar en comunión con los demás. Y en cada familia, en cada comunidad, hay una que otra persona que están sumidos en ese oscuro espacio de la enfermedad mental. Bueno, pues el ministro de Salud, Daniel Rivera, el Ministerio de Salud, ha dispuesto algunas mejoras en cuanto al servicio que prestan las áreas hospitalarias y los hospitales destinados a atender los enfermos mentales. Raquel Abrecht está preocupado en esa parte de la salud mental y estamos haciendo licitaciones nuevas para un psicosocial en Moca y otro en Higüey. Aparte de la ampliación y remozamiento que tiene el psicosocial Padre Villini, ya no tirado, no es un manicomio. Ustedes pueden verlo como prensa, ya remodelado, con ambientación, un tratamiento adecuado y abierto. Los pacientes no se cierran. Los pacientes tienen que estar en la mayor participación social, pero también juega un papel importante la familia. Hay una situación con el agua. El agua es vida. El agua es las dos terceras partes del planeta. La masa que construye todo lo que es el planeta, llamado tierra, se compone dos terceras partes de agua, pero agua dulce, agua salada. El agua salada, bueno, pues no sirve para el consumo humano. Usted puede ir a bañarse al mar, pero necesita para hidratarse agua dulce. Y el agua dulce sale del río. Y del río pasa a potabilizarse al acueducto. Y del acueducto es distribuido mediante redes, mediante tuberías, a cada localidad, a cada casa, a cada lugar donde se congregan personas. Esa es la lógica del agua. Ahora usted dice, y el agua dulce se vuelve salada. Sí, cuando el río va al mar, ahí termina en sal. Pero después esa agua va a las nubes y vuelve a ser agua dulce. Y vuelve al acueducto y vuelve a ser agua potable. Pues el reservorio de agua que tenemos más próximo, que es la presa de Tavera, comienza a disminuir su potencial. Y así otros reservorios que tenemos en el país. Y todavía no nos llega el verano, por cuanto las autoridades comienzan a prevenir la situación, sobre todo orientando a la población. No tenemos suficiente agua. Hay que bajar un poco ese desroche, sobre todo en esos lavaderos, en los lavaderos informales. Hay que bajar el desroche en la actividad doméstica. Usted que abre la llave y la deja fluir. No, no, no. Vamos a pensar en que el agua es un recurso que se agota. Y se agota en el planeta. Pues para que no se agote, por mucho tiempo tenemos que aprender a racionalizar el agua. Vamos a ver lo que nos dice Corazán en relación a este tema. Para hacerle un llamado a la población de Santiago, a que tenemos una sequía en pie. Todos los organismos nacionales, INRI, Agricultura, los usuarios de agua potable, las Coraz y Napa, estamos tomando medidas para disminuir el uso del agua potable. Hacer un uso racional. Porque el pronóstico del tiempo, los embalses de la presa están bajando drásticamente. Y no hay lluvia prevista para tres meses. Tenemos que hacer un uso bien racional. Porque si durara tres meses sin llover, ya en la semana próxima nos desconectaremos de la compuerta 316 en Bao. Y ya la cuota máxima es de 327.5 metros sobre el nivel del mar. Y estamos en este momento entre 116.30. O sea que cuando llegue la 316 ya hay que desconectarse. Nos quedan tres o cinco días captando agua en esa compuerta. Después iremos a otra más abajo, pero la capacidad de la presa se está disminuyendo drásticamente.